Hola a todos, estoy súper feliz y emocionada de contarles que me he asociado junto a Coles para traerles ideas increíbles de regalos para estas fechas para toda la familia. En esta temporada, Coles quiere que regalemos con el corazón a nuestros seres queridos y también a ti misma, así que encontrarás propuestas para todos los que tienes en tu lista. Encontré el regalo perfecto para mi esposo, también para las amantes de la cocina como mi mamá, los juguetes que están más de moda en este momento para los más pequeñitos de la casa y hasta un detallito con las últimas tendencias de moda para mí. ¡Ojo con esto! Como saben, hace poco nos mudamos a nuestro nuevo hogar en Chicago y a mi esposo le encanta prepararse una taza de café antes de salir temprano a su trabajo. Así que encontré el regalo perfecto para él. Con la cafetera Cure K Supreme es súper fácil preparar esa dosis de cafeína mañanera que tanto nos calienta todos los días. Y me ayuda a mí también a prepararme mi cafecito mañanero todos los días antes de salir al aire en Despierta América. Mi mamá es fanática de la cocina, además prepara los almuerzos más ricos y saludables del mundo, así que regalarle algo para la cocina siempre es buena opción. Voy a sorprenderla este año con esta freidora de aire ninja XL que estoy seguro le va a fascinar. Lo mejor de todo es que no va a tener que agregarle aceite a la preparación de ninguna de sus comidas. Estoy segura que va a brincar de la emoción. Bueno, espero que no me esté viendo y no arruinarle la sorpresa. Como mamá siempre quiero lo mejor para Diego y quiero que él disfrute de esta temporada con sus regalos en familia. Cuando le compramos juguetes siempre intentamos buscar opciones que lo ayuden con su desarrollo y descubrir cosas nuevas. Lo mejor es que en K Supreme encontré juguetes educativos para la edad de Diego y también aproveché de sus descuentos durante Cyber Lunes para comprar los regalitos de todos los niños y mi familia. Y como saben una de las cosas que más me disfruto es la moda y complementar mis looks con accesorios protagónicos que agreguen brillo y estilo a mis días. Este par de aretes de Nine West me encantan porque son un diseño que podemos utilizar a través de las temporadas, de noche, de día. Son un diseño súper sencillo pero también con un toque de elegancia, con un toque de brillo que a todos nos encanta incorporar en nuestros looks ya sea durante el día o de noche. Estos me encantan. Así que quiero saber de todos ustedes, ¿a quiénes le van a regalar en esta época navideña y qué van a comprar? Comenten abajo y recuerden que no importa cómo celebren en familia. Lo importante es que visitando y comprando en Kohl's para estas fiestas van a estar justo donde pertenecen.